En el nombre de Dios. Hola, soy Mahdi y este mensaje es traído a ustedes por Fátima TV. Este es un relato corto, el cual está basado en hechos acontecidos en la historia del Islam y el cual marcó para siempre el destino de toda una comunidad y la humanidad entera. Quiero contarles algo de historia islámica y para ello recordaré un nombre de quien sin duda tiene garantizado un balcón especial en el fuego. Y este nombre es el de Talhah. Talhah era uno de los enemigos más acérrimos del imam Ali la pasea con él, junto con Zubair y quienes le combatieron bajo la bandera del extravío bandera alzada por Aisha y durante la batalla del camello o yamal en árabe. Esos dos sujetos encarnaron un odio profundo con quien fuese el verdadero príncipe de los creyentes y no dudaron en buscar su muerte. Sin embargo, durante esta batalla hubo un encuentro entre el imam Ali y Zubair en donde el imam trajo a acotación algunos recuerdos, los cuales conmocionaron profundamente a Zubair haciendo que éste decidiera abandonar el campo de batalla, siendo que cuando se alejaba de él fue matado por alguien desde las afueras del lugar de guerra. Pero eso no solo fue lo que ocurrió o aconteció en esta batalla del camello, ya que Talhah también fue asesinado o murió debido a una flecha lanzada por un arquero quien era al igual que él, enemigo del imam, llamado Marwan al-Hakam, el cual en el fragor de la batalla asestó un golpe de flecha mal apuntado, despistado o resultante de una grave miopía, ejecutando algo así como una especie de autogol del infierno. Pero lo más increíble de todo es que Ibrahim ibn al-Talhah, o hijo de Talhah, a pesar de que su padre fuese asesinado por uno de los omeyas, decidió unirse a las filas de ese ejército enemigo de Ali Nabi Talib, un ejército de gentes ignorantes, criminales, conocidos como los seguidores del camello y su pérfida jinete, quien en su desobediencia y espurio odio sería uno de los pilares fundamentales de los omeyas y las desgracias que consigo trajeron. El hijo de Talhah, Ibrahim, prefirió aliarse con este grupo descargado por dos razones. Uno, ambos llevaban un odio y rencor profundo en sus corazones hacia la familia del profeta el Ahl al-Beid y ambos, al igual que muchos otros, tan solo fingían ser musulmanes para buscar algún privilegio mundanal. O sea, hipócritas consumados y expertos, alumnos de los maestros primeros, cuyas generaciones ya domadas, buscaban incansablemente una forma para borrar el nombre del profeta Muhammad de los anales de la historia y arrancar así la religión del Islam de aquellos corazones débiles y sin duda del planeta mismo. Unas décadas más tarde, a pocas horas de perpetrado el cruel martirio del Imam Hussein y sus familiares, varones y fieles compañeros. Es cuando una caravana conformada por mujeres y niños, descendientes del profeta del Islam, la paz de Dios sea con él, y su familia, y tan solo un joven muchacho de casi 23 años llamado Alin al Hussein o conocido también como el Imam Sajjad, eran tomados en cautiverio de entre las cenizas y cuerpos irreconocibles en las planicias de Karbala. El Imam Sajjad, la paz sea con él, no fue bendecido tal como los demás combatientes, ya que durante el momento en que valientemente los demás defendían el honor del Islam, ese se encontraba en un estado crítico de salud, debilitado e incapacitado para enfrentarse en la guerra, aunque la verdadera razón quizás era otra más de relevancia y honor. Sin embargo, luego de esos sucesos tan devastadores, nacía un movimiento imparable el cual gracias a la sangre derramada por el Imam al Hussein y los mártires de Karbala, movimiento que continuaría no más que gracias al recuerdo revivido por los discursos y el coraje sin igual de él y su tía Zeynab, la honorable hija de Ali y Fátima, la paz sea con ambos. A como también los discursos ardientes de su keyna hija del Imam al Hussein con tan solo 10 años de edad frente al sanguinario Yazid . El mencionado Ibrahim, hijo de Talhah, ya entrado en edad para ese momento, se acercó al Imam al-Sajjad y con tono de burdo sarcasmo le dijo, Dime, ¿quién ganó la batalla?, refiriéndose a la batalla de Ashura, a lo cual el Imam al-Sajjad , con su propia severidad le replicó, si quieres saber quién fue el triunfador en esta guerra, tan solo cuando llegue el momento del rezo, entonces haz tú la llamada de la oración, el Arran al-Iqama, y no dijo nada más. Es así como una respuesta tan simple y simbólica, este despreciable seguidor de Yazid fue golpeado por la sabiduría y la moral del Inmaculado, de forma breve, directa y profunda, puesto que en cada oración hasta hoy, el nombre del profeta Muhammad, la paz de Dios sean con él y su purificada familia, es evocado en todos los minaretes del mundo y la sangre derramada por el Imam al-Hussein y sus compañeros, es reconocida como la garantía de que este nombre no se borrará jamás. Así es que gracias a esto, no solo la escuela shiita no se extinguió, sino las demás escuelas del Islam siguen existiendo, y nuevamente gracias a este suceso y gracias a este sagrado movimiento que aún vibra en la historia del Islam y nuestros corazones, a pesar de que aún hay quienes se empeñan en su ignorancia con ahínco por seguir en la obscuridad fieles a Muawiyah y sus descendientes sin más remedio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!